Ejército TV, todo por la patria. El Ejército en Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Centro Superior de Estudios Militares General de División José Dolores Estrada Vado, CESEM, el 26 y 27 de octubre de 2021, participó en jornada de donación voluntaria de sangre, en coordinación con el Banco Nacional de Sangre. Durante la actividad participaron 159 efectivos militares, entre oficiales, damas y caballeros cadetes, recolectándose 79.5 litros de sangre, los que serán utilizados en casos de cirugías, tratamientos de enfermedades crónicas y otras emergencias de salud. Agradecemos al Ejército de Nicaragua por su participación en lo que es la jornada de donación voluntaria de sangre, ya que de esta manera ayudamos a muchas personas que tienen cáncer, accidentados, y año con año el Ejército ha estado brindando su colaboración, ya que es de vital importancia tener sangre en los hospitales para poder ayudar a salvar vidas. De esta forma, los miembros del Ejército en Nicaragua contribuyen a salvar vidas, poniendo de manifiesto nuestro humanismo, solidaridad y generosidad, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria. En defensa de la patria y la institución. Firmeza y cohesión. Ejército TV. Todo por la patria. Todo por la patria.